Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver un vídeo que nos habéis pasado pues como todos, la verdad O sea, o casi todos los que vemos siempre son por recomendación ¿Por dónde nos pueden recomendar Aldara? Por Instagram, o sea, por Instagram nos sigues ahí, exactamente está aquí Y nos hablas por DM y ahí nos puedes mandar los vídeos que quieras Si no te lo vemos hoy, intentaremos leerte mañana y si no es mañana, algún día te lo iremos Así que por favor, no pierdas la esperanza y síguenos nos mandando vídeos y así pues Tenemos más ideas para otros Así que nada, el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que se llama Un mundo llamado México, los 32 estados en imágenes Achete, espectacular Chicos, sin más dilación vamos a ver qué nos da México Vamos a ver esas cosas maravillosas que tiene México Me supongo que será porque los 32 estados pues Vamos a ver cada uno de ellos, así que déjame por ahí en los comentarios ¿De qué estado eres tú? ¿De dónde nos ves? Te leemos, así que nada ¿Y cuál tendríamos que visitar próximamente? Ajá, me parece bien Así que nada, chicos, un beso enorme Un beso enorme, ay Dios mío Un beso enorme, claro que sí Un beso para todos Y ahora sí, vamos a ir a la cima de la deón dentro de vídeo Chicos, el canal en soy Tapatío Ya estamos suscritos, la tenemos, la notificación esencial Vamos a darle like, ahora sí Vamos a disfrutar de este vídeo y de este hermoso canal también, claro que sí México cuenta con 32 estados que pueden considerarse 32 diferentes destinos turísticos Cada uno con su propio encanto Algunos lugares más famosos que otros, pero no menos importantes Ya que el turismo es una de las principales actividades económicas en el país México es famoso por su historia, sus ciudades coloniales, atractivos turísticos y playas En la mayor parte del territorio, el clima es templado Su cultura y gastronomía son tan diversas que es imposible no descubrir algo nuevo Identifica cuáles lugares o actividades son de tu estado y menciónalo en los comentarios ¿Dónde es esto chicos? Ya para empezar, dejadme en los comentarios me parece una locura O sea, esta toma está espectacular Es como que... Y eso que en Yucatán tenemos un montón de paisajes hermosos, eh Pero está como ahí en el medio de la nada Está hermoso, está chulo Suscríbete, apóyanos con un like y comparte el vídeo para que pueda llegar a más personas Yo soy Alberto Arriba a la izquierda, perdonadnos chicos, arriba a la izquierda ponen Chiapas La una es de Montevillo, hermoso la verdad Ya está, ya está Ahora sí, ahora vamos a ir encontrándonos en los... Y te invito a recorrer nuestro país y maravillarte con la diversidad de nuestro territorio Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina Y uno de los principales en el mundo México ¡Wow! El levado de Toluca, eh Como pasados del mar a la nieve al final ¡Ay, mi vida, mi vida! Ahí también subimos a Pabó En Chapala, pero no grabamos la verdad Pero sí, estábamos de aniversario y nos escapamos para allá Veracruz Veracruz ¿Hemos ido todavía? ¡WAAA! ¡Qué locura! Veracruz también No me imaginé que Veracruz tuviese nieve No sé por qué ¿Qué? ¡Uy! Subimos ahí un poco ¡WAA! ¡Adoro! ¡Amo! 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 ¡Amo esa ciudad! ¡Te amo! ¡Buenos ojos! Te lo juro, amo ¡Amo! La diversidad es espectacular ¡WAAA! ¡El cerro de las frías! Me propongo Subir el cerro, algún día lo haré Chiapas Cañón de subidero Chiapas es pa' perderte literal La naturaleza ¡Qué locura, eh! ¿Es Sin Sun Sun? ¿Es Sin Sun Sun? Parecía el portal de Sin Sun Sun del año pasado El que fuimos, ¿verdad? Ajá A ver, parame, parame, parame ¡Si pare! Dejadme en los comentarios Poner día de muertos Porque ahora no lo voy a gustar, pero... Ostras, tío Hasta podría decir que es... ¿Que es del año pasado? Que es un clip nuestro grabado ¿Tú crees? Te juro que parece Sí, parece literal El año pasado Sin Sun Sun Parece un clip grabado por mí, güey Hay que verlo después Hay que checarlo No manches, eh Hay que checarlo Me estoy rayando muchísimo, amor Es que es tal cual Sí, sí que es Sin Sun Sun, yo creo, eh Yo creo que sí Igual y sacó el clip Porque había las tiendas de ahí También de maderita, ¿de acuerdas? Ajá Igual y sacó el clip de nuestro vídeo, amor Puede ser, la verdad Hemos hablado con Seita Patio varias veces Así que... Un besazo desde aquí Sería espectacular Oye, qué heavy, ¿no? Qué bonito es Qué hermoso Eso sí, nos sorprendió Increíble de mundial No, no para yo Me parece hermoso Música ¡ковorosa! Es la carretera más peligrosa de México ¿Dónde esta ? ¿Asi, algo son serio? Con las uvas ¡Chicagua! Homás, ¡es para de otro país, güey! Qué pedo para de otro país, literal, eh viéndolo así con nieve y todo lo que estoy haciendo literal México o sea, son un montón de países en un solo país a la madre Camaulipas también mucha naturaleza me recuerda mucho al día cuatro ciénagas eso sí lo habíamos visto hay un cocodrilo seguro no creo, no qué miedo Hidalgo soy muy cerquita de Hidalgo eso no nos enseñaron cuando estábamos en Querétaro Sinaloa Sonora ¿tú das cuenta del contraste que está viendo este paisaje? Sí, es que es lo que me creas de barbaridad ¿qué? de barbaridad guau es que tenemos que ir a todo eso tenemos que ir todas las Salos Potosí pero al centro hay que ir a ver estas cosas Tabasco mamacita no me subo ahí ni aunque me paguen ay Dios qué vértigo yo es que chicos soy un chico que tiene mucho vértigo la verdad y estas cosas me pueden muy bonito muy bonito también chichén chichén itza hermoso jardines de México en Morelos wow eso si no lo vimos nunca habíamos sido en Morelos no, pero no conocía esto tampoco en Quintana Roo en Quintana Roo que hermoso tengo muchas ganas de volver ay parece una cara amor ay amor que es una imagen Durango qué locura es tu mente literal ajá Zacatecas nos dijeron que Zacatecas es muy hermoso que debemos ir a visitarlo 100% que nos va a encantar pero que está peligroso ahora es lo que nos dijeron dejadme en los comentarios si es cierto o no la verdad tengo muchas ganas también de ir pero pues decirnos por ahí recomendaciones tengo o sea tengo un sentimiento ahora mismo de alegría y a la vez de orgullo de ver los vídeos anteriores que hemos visto de México cuando estábamos en España justamente que vimos lo de los 32 estados de México ver imágenes que decías tú ojalá algún día visitarlo y ahora verlas lo he visitado o sea literal es como que un sueño se está cumpliendo poco a poco pero que también y que también te dan ganas de conocer lo que no conoces o sea lo que estás viendo pero como que siento orgullo de decir pues sí al final en este tiempo hemos podido conocer esto, esto y esto y lo que falta hemos hablado mucho la verdad pero falta muchísimo falta muchísimo claro que sí pero como que te da te da me gusta aguas calientes hermoso me encantó aguas calientes muy valorado me parece a mí aguas calientes de verdad en la escala en la escala de los paisajes de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida los cabos hermosos los cabos y eso que nada más o sea fuimos de luna de miel y estuvimos como muy de tranquis en el hotel porque era un hotel todo incluido pero sí que nos dimos una escapada un día y fue lo mejor que pudimos hacer literal o sea éramos uno de esos barquitos perdón por decir esto que fue nuestra luna de miel pero disfruté más la escapada esa que estar todos los días en el hotel el hotel es como desconexión y tal pero esta escapada me encantó o sea ver este esto en directo es una locura hermoso y ahí está la playa del amor y la playa del divorcio justo atrás qué hermoso y las focas con la leona con lima y no hemos ido no hemos ido ¿qué? muy mal muy mal ciudad de México capuz de Pec gigantesco puerto vallarta mucha gente lo hacía puerto vallarta no hemos ido así lo puedes ver y podrías decir es Galicia ¿verdad? sí me parece me parece mucho Puebla muy bonito Puebla buena foto eso es una locura queremos un poco un video chicos por si no lo habéis visto de las tumbas que hay debajo de este temple y es una auténtica barbaridad que tremendo es wow eso si lo había visto a Chiapas tenemos que ir amor que hermoso que hermoso hay tantos sitios de los que me gustaría ir a Chiapas Michoacán hubiéramos estado hubiésemos estado qué rabia para el año iremos chicos si Dios quiere para el año iremos que hermosa ¿eh? fiesta te das cuenta que aparte del lugar está poniendo baile y así y te das cuenta la diversidad que hay para el año cultural y no se vaya de Ecuador Baja California ¿se llama? chihuahua se acaban de dar cuenta de lo que estamos viendo ¿no? chihuahua un puro desierto full calor y antes donde aparecía la nieve una nieve que locura que tomasa de dron ajá que reloja una maulipa una maulipas su abuela tuvamos que ir a las rutas amor Sinaloa, tenemos que ir a Mazatlán, amor, también nos lo dice mucha gente, es que quedan tantos lugares todavía Madre mía, hay meta playa, sonora Si no hay nada detrás, te fijaste, es como también desierto Es el pueblo que es como volver, por un túnel sales y es como volver a otra época, que locura, tenemos que ir también No, es que estoy diciendo, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir a tantos sitios Tenemos que ir en los comentarios Peña de Bernal, hermoso, me encantó También, una locura de los lugares más bonitos que vi en mi vida Las tenemos aquí al lado, amor, tenemos aquí al lado, tenemos que ir un día Tenemos todo esto ahí al lado, o sea, literal, a unas horas ya quiero que esté la camper Que quien no lo sepa, estamos campeceando una camioneta Y esto la lista este mes, así que ya tengo ganas de decir, vámonos Y poder conocer estos lugares, que los tenemos tan cerca Y pues con la camper nos disfruta más, porque te puedes quedar cerca a dormir y todo Claro, estaría chingonesísimo la verdad Eso sí que no lo conocía Una laguna Bien rara, ¿verdad? ¡Vfa! ¿Va! Este es el camión, que era un pequeño camión Cuando ар네zose, vamos, el mejor apar�idad No, más caliente Eso no lo vimos Te dije que estamos en la escala ¿Cuáles son las fechas? ¿Sabes? ¿Cómo? Las fechas para ir No sabes, ¿verdad? No, acuerda Chicos, dejadme en los comentarios Que también lo estaríamos viendo Si estuviéramos en Michoacan Pero pues no pasó No pasa nada Chicos, dejadme en los comentarios ¿Cuál es la fecha para las luciérnagas? Porfa Nayarit Ah, Islas Marietas Es una locura Es una locura Tienes que pasar por el Marra Sí, solo puedes entrar en como alanza Segura Hombre No había donde hemos aladito Casi solo Muy parecido a Mérida, ¿no? Sí, sí, sí Mérida no salió No, no salió Mérida, es verdad Está bien bonito Mérida Baja California Balandra Nos dijeron que ir a Balandra Balandra Un montón de veces, amor Sí Manzanillo Manzanillo Todo muy blanco, ¿no? Las construcciones también Ajá Si no sale Mérida Me enfado Estado de México La Marquesa Hemos pasado tantas veces Sí Y nunca hemos parado Ajá Guanajuato El Cerro del Cubilete Hemos pasado por él también Y nunca hemos subido Muy mal por nosotros ¡Hala madre! Volcar Paricutín De Michoacán ¡Hala mamá! ¡Qué increíble! Son unas ruinas como de una iglesia En el medio de la nada Chiapas Chiapas Pura naturaleza Si no pares de Mérida Me voy a enfadar Chihuahua También muchísimas suenas de Chihuahua están saliendo Tenemos un país generoso Con clima cálido en lo general Gente amable Y una cultura ancestral Que podría conquistar a cualquiera Y donde se habla es el lenguaje secreto Que los turistas necesitan para saber Que han llegado al lugar correcto Escríbenos en los comentarios Desde donde nos ves Y cual o cuales de estos estados Son tus favoritos Nos vemos Hasta la próxima ¡Qué buen vídeo! Igualmente Te felicito Soy tu zapatío Porque qué buen vídeo Neta Me encantó Aunque me quedó la espinita clavada De que no pusiste Nuestra blanca Mérida La verdad No, no salió Mérida Pero tampoco salió Yucatán Sí, amor Las coloradas Bueno, sí Y... Y chichinitza Y chichin Y chichin Y chichin Pero bueno Pero Mérida Mérida está muy hermoso La verdad Mérida tenía que haber salido Tenía que haber salido Progreso también Está bien bonito Progreso Hay tantos sitios Que no habrán salido en el vídeo Celestún Busquen Celestún Chicos La gente que no sabe Pues de Yucatán o así Que no sea de aquí Busquen Celestún Busquen Sisal Son hermosos Y si vienen a Mérida Escaparos un chiquitito Un ratito Está muy cerca Para ver si sale Para ver Está bien bonito la verdad Y Zamal también está muy bonito Bueno, es que hay tantos lugares Ay, no Es que si te pones Imagínate Todos los que estamos diciendo De... ¿Cómo se dice? De Yucatán Y todos los que no habrán salido De Chihuahua La verdad, sí Chicos Espectacular vídeo Muchísimas gracias Por compartirnos estos vídeos Tan maravillosos Tan interesantes Que tanto nos gustan Y tanto disfrutamos Y que más ganas nos dan De seguir conociendo Este hermoso país Claro Así que nada Un beso enorme chicos A seguir conociendo A seguir disfrutando Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Guapaus Chau Todas las horas con la, wow